Saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Dark Souls. En este capítulo vamos a pelear contra el Rey de Hierro de la versión Scholar of the First Sin. Disponible para Playstation 4 y Xbox y PC. Y pues vamos a mencionar que Dark Souls 2 no es como que el favorito de todos. Es un juego bastante extraño. Y pues cabe decir que partes como estas son las que luego resaltan un poquito más sobre las partes más extrañas. Este combate se trata contra un demonio en un volcán de lava. Un volcán de lava. La mayoría de los volcanes son de lava, ¿no? Entonces pues bueno, aquí vamos a tratar de enfrentarnos a ese sujeto. Que pues como vemos tiene un tamaño bastante imponente. Y pues hay que tener cuidado con sus ataques de fuego, ¿no? Cabe decir que es bastante peligroso. Hay que tomarle bien el timing porque si no va a... Va a tratar de derrotarnos, ¿no? Lo más rápido que pueda. Este sujeto. En este segundo intento vamos a tratar de combatirlo y... Un poquito más... Con más movilidad, ¿no? Cabe decir que... Para hacer un combate como contra un demonio gigante... Tiene como... Un patrón bastante lento, ¿no? Está como muy... Está bien mamey, pero pues está así como que... ¡Ay, te pego! ¡Toma! ¡Pum! Y así está como que muy lento, ¿no? No se compara nada... A lo que hemos... Ya jugado en el Dark Souls 3, que... Pues obviamente es una mejora, ¿no? Pero... Cabe decir que esta secuencia se siente particularmente muy lenta. Entonces eso hace que... No sea tan disfrutable como otras... Otras partes de sus... Otros compañeros juegos, ¿no? Aquí el fuego puede ser nuestro enemigo. Que tiene mucho cuidado. Trata de combatir esquivando sin ver los ataques. Como pueden ver, el patrón no es tampoco muy variado. En cuanto a lanzallamas, creo que tiene... Tres formas de lanzar las llamas. Que es una así como que... Que escupe como bolitas de fuego. Así pa, 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 pa. Y tiene otra que... Esa, miren. Esa es una. La otra es que directamente nos avienta la llamarada. Y creo que nada más, ¿no? El puñetazo también tiene. Tiene como dos o tres golpes de cuerpo a cuerpo. Y tiene también... Ese rayo especial, ¿no? Que es como otra llamita que puede sacar, ¿no? Con su mano. Bastante poderosa. Esa es la misma forma de lanzar. Cabe decir que el diseño de este personaje está bastante padre. Me gusta. Es divertido. Pero pues... Como mencioné, el combate es tan lento que no tiende a ser como de las cosas más memorables, ¿no? Es lo que siempre se menciona acerca de este... O sea, ahí va otro ataque de puños, miren. Una fabulosa tormenta de fuego, ¿no? Una tormenta de fuego del caos, yo creo. Un poquito más de llamarada, por aquí y por allá. Esas se esquivan nada más estando a distancias alejadas de él. Ah, ese es otro, miren. Ese es otro que abarca bastante... Bastante área. Y pues la forma ideal sería cubrirse detrás del muro, ¿no? Que después lo veremos con posterioridad, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el rayito. Puñetazo, esquivamos. Muy bien. Aquí... Ese es otro de los golpes cuerpo a cuerpo que tiene. Que los puede enlazar así como lo hizo hace unos minutos. Hace unos segundos. Y pues bueno, aquí está el pendiente, ¿no? De las llamas tratando de que no nos peguen. Y ya cuando están desaparecidas avanzamos, ¿no? Estas sí nos pueden alcanzar. Así que nos hacemos un poco para acá y... Bueno, como pudieron observar hay que tener mucho cuidado con los escenarios de los enemigos de... Los jefes enemigos de Dark Souls 2. Porque... Pues sí, cabe decir que también es parte difícil, ¿no? De la secuencia abordarla por el poco espacio que tenemos en la arena, ¿no? Bueno, este montículo de... De estiércol que es este... Está como islita en la lava. Que si caemos pues morimos, ¿no? Entonces... Es importante no caer en la tentación de este viejo y... Sí tomar distancia porque es importante tomar la distancia, pero hacerlo con mesura y con cuidado, ¿no? Aquí los ataques. Cabe decir que nuestro build va con daño de hemorragia. Parece ser que es inmune a la hemorragia. No le hacemos nada de daño con este... Este... Este viejo rey de hierro, ¿no? Esos ataques son como que fáciles de esquivar. Entonces son como buenas oportunidades para hacerle daño, ¿no? Hay que aprovechar muy bien esas partes. Bueno, pues como pudieron ver, realmente el combate lejos de ser difícil por cuestiones de diseño. Bueno, a lo mejor es complicado explicarlo, ¿no? Porque esta onda de que realmente el verdadero jefe sea el hoyo o la lava está como medio raro, ¿no? O el peligro que es caerse. Entonces esto es... No, no puede ser. Esto no es posible. Caramba. Carambolas. Carambolillas. Pues vamos a intentarlo una vez más. Una vez más vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con pasión para ver si resulta esto de fútbol. Vamos a tratar de ver un poco el panorama aquí explorando. Un poquito de improvisación con Mr. Dark Souls. Pero bueno, vamos a tratar de proseguir. La verdad es que... No recordaba que esta... Este particular gesto fuera tan difícil. Yo me acuerdo que en la versión vanilla era un poco más sencillo. Quizás es por esta onda de jugar con los builds que me cuesta un poco más de trabajo. Pero... Realmente está muy manchado esta onda de que... Te mate el environment, ¿no? O la caída. Entonces... Eso rompe mucho... Mucho... Del juego, ¿no? No sé, sentir como pesado. Como un poquito... Ah, bueno... Vamos a lograrlo poco a poco. Porque realmente... El patrón del enemigo no es tampoco la cosa más compleja, ¿no? Realmente solamente tenemos que esperar un poco y tratar de esquivar, ¿no? Obviamente... No haciendo el subnormal, ¿no? Y dejando que nos golpee con el poderosísimo brazo de... Pues de la lane, ¿no? Vamos a decir... Haciendo RAT. Bueno, aquí vamos a tratar de esquivar las llamas. Y si se puede realmente, nada más que fallamos un poco. Y pues es esto, el combate realmente. No tiene otra cosa diferente. Entonces... Es muy sencillo, nada más ir esquivando. Pero... Si termina por ser una de las partes más bajas, ¿no? Del juego, esto de que... Te quedes atorado con este jefe en particular, ¿no? Porque... Pues... Mueres y mueres... Porque la batalla se prolonga demasiado, ¿no? Y mueres por el hecho de que un mal ataque... Un ataque bien dado, más bien. Pues nos puede tirar. Aquí, por ejemplo, recuperamos las almas y... Decidimos regresar, pero pues miren. No nos dejó de vuelta. Qué cosas, ¿no? Bueno, y realmente la estrategia para poder derrotarlo, como mencionábamos, si el combate se empieza a hacer muy pesado, es pues... Tratar de cambiar un poco el arma, ¿no? Si cometimos el error de ponerle morragia, como lo estábamos haciendo, probablemente tengamos problemas con este personaje. Pues el daño de morragia no le hace efecto, ¿no? Entonces vamos a cambiar el arma a modo básico y con esto vamos a poder derrotar, ahora sí, al rey de hierro, ¿no? Al viejo rey de hierro. Que bueno, en cuanto a historia, pues se supone que es la reencarnación del alma de Wynne, en teoría, del mundo. De este mundo de Drangling. Y la encontró en la profundidad del castillo de hierro, ¿no? Se supone también que tiene un castillo de hierro. De hecho, sí, observaron todo el video, hay una secuencia donde aparece un toro gigante. Este toro hace ilusión a que lo está sujetando realmente porque el castillo es muy pesado, ¿no? El castillo está construido fundamentalmente de hierro y esto hizo que se hundiera en la tierra, ¿no? Y de este modo, pues, al rey se hundiera con tu y castillo, ¿no? El rey, al hundirse, provocó que, bueno, provocó que el alma de Wynne como que despertara y en teoría es eso. Eso es lo de, lo de, ¿por qué se convirtió en un demonio, no? Se convirtió en un demonio por encontrar el alma de Wynne y ya no puede controlar este poder, pues, adquirió esta forma tan aberrante, ¿no? El castillo finalmente fue sumergido por las, por las llamas, por la lava y, pues, el rey de hierro es el portador del alma poderosa con la cual abriremos el camino hacia, ¿cómo se llama? El santuario de invierno que es una como antesala a, ahí, güey, casi me da. A Dranglin, ¿no? El castillo de Dranglin que es ya la mitad del juego, digamos, spoiler. Y, pues, el rey de hierro es uno de los cuatro jefes que tenemos que matar fundamentalmente, ¿no? Vamos a subir posteriormente a los otros tres, que, pues, bueno, este fue el que creo que hice primero. Realmente es muy sencillo llegar a él. La ruta inicial es, técnicamente, desde el enlace de fuego ya al comienzo, desde Mayula. Hay que ir por Heidy. Luego de Heidy tenemos que hablar con la clériga e ir a la arboleda. Luego de la arboleda sigue el valle de la cosecha. Pico terrenal, torrión de hierro y, finalmente, la última sección que ya es el combate contra este poderosísimo monstruo, ¿no? Que puede llevar a cabo varias masacres, ¿no? Nos llevó bastantes intentos, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar al respecto. Y es un jefe bastante fastidioso. Como mencioné, el diseño está bien y creo que la dificultad del combate está enfocada en puntos malos, ¿no? Del combate, como el hecho de que si caes, pues, mueres, ¿no? Y más que nada, pues, esos ataques como de área, ¿no? Que si te pescan mal parado, pues, sí pueden llegar a empujarte con suficiente certeza como para tirarte justamente donde mueres, ¿no? Y, pues, bueno, personajes adicionales al rey de hierro, pues, puede ser el demonio de fundición, que es un demonio encontrado en las ruinas también. De un castillo previo a ser el castillo de hierro del rey de hierro. Se llama la torre de bruma, que es también un contenido descargable de Darsus 2, que es bastante interesante. También deberíamos hablar de él con posterioridad. Y con más seriedad, ¿no? Porque tenemos videos ya de Ciralón y de el rey, ¿cómo se llama? Ciralón y de Fume Knight, ¿no? Se llama el caballero del humo, Reymi. Es bastante interesante también esa sección del juego. Que, de hecho, sí cambia bastante, ¿no? Es mucho más interesante que incluso la historia del rey de hierro por sí sola, pero sí la complementa de cierta forma, ¿no? Finalmente el rey de hierro también tiene una amada que se hace llamar el Ana. No, sea el Ana es la otra. Se hace llamar... Ah, ¿cómo se llamaba? Es la novia de la ceniza, pero no me acuerdo bien de su nombre. ¿Cómo se llamaba la reina de la ceniza? ¿Cómo se llamaba la reina de la ceniza? Pues no recuerdo el nombre de la reina de la ceniza, pero estamos a punto de tener que irnos. Yo soy Arthur por Mr. Dark Souls y vamos a terminar ya con este combate, ¿no? El último esquive. Recuerden suscribirse, dar un comentario en Facebook, Dark Souls, The Ancient Ones, para que lo visiten y pues vean de qué están hechos los fans, ¿no? Que no publican mucho, pero pues ahí andan, ¿no? Porque pues un stream, pues por ahí evitaré. Nos vemos y corta la... ¡Fruz, fruncia!